Bien... Pardalis, insertamos el mente. No sé. La Academia te agradece tu compromiso y diligencia. A cambio de tus bolos es por tomar una calamita. La Academia te recompensa con 30 remitias. Ah, sí, es verdad que envié a alguien para quedarse ahí, ciertamente. Bien. Pardalis, ¿dónde estás? Aquí. Hay que volver a hackearte, amigo. No puedo hacer nada, solo con... 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 Vale. The Empire will not tolerate this. The Empire will not tolerate this. The Church is pleased to greet you. We are always happy to discuss affairs. I don't know. 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 Did you bring it, you know? I know. I don't know. aquí, cualquiera de los dos, estaba bien. Ah, pero para de mí se vas a tener. Ojalá. ¿Tú? ¿Tienes una flota para invadirlo? Ah, yo flotas tengo. Pues llévatelas a este crack. Es que ya están huyendo para ahí. Pues déjalos ahí, y en breve yo te lo doy. Creo que no creo. Ya, en breve voy a tener un santuario ahí. Y una vez que tenga un santuario ahí, empiezo a meter durmientes y los hago explotar. Sin población no pueden defenderse. A su suerte. ¿Poeta? ¿Va capaz ahí? Mira, Deki, 23, de sus 24, son... son durmientes. ¿También es ese? No, no. Aparte es que... ¿Lo quieres? Lo hacemos hasta allá, ¿eh? Que no se trata de eso. Se trata de que tampoco quería ahora una guerra, que está empezando a orientar las cosas. ¿Cómo se hará para deshacer explotar a los dormientes? Supongo que aparecerá como una opción de construcción. No, es que yo construyo los santuarios. ¿Cómo será? No jugué nunca con esos, así que no te puedo decir. A ver, no, 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 no es esto. ¡Hostia! Esto no es, pero... tiene que haber algo. ¡Hostia! Ah, igual, ya sé cómo puede ser, igual es aquí. Igual hackeando el sistema, o algo así. Igual me parece algo así. Voy a ver la descripción del... Desconloquea la acción del sistema, sacrificio de durmiente que le viene a todos los durmientes del sistema. La acción del sistema. Ya, y cómo es eso. Igual es en la pantalla de hackeos. No, no sé. No sé. No sé. La iglesia es orgullosa de la iglesia. 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 Bueno, lo bueno es que tengo un santuario en el sistema natal de los humanos. La iglesia es orgullosa de la iglesia. Hasta ahí he llegado. Bueno, no solo es profit. Joder, si es profit. Básicamente es profit porque si quisiera, podría sacar todas mis flotas ahí. Yo por mi estilo de juego ya te digo que lo ideal para mí sería pasárselo a la Academia. ¿Pasárselo a la Academia el qué? Su sistema con influencia, lo que pasa es que genera más influencia que yo el muy cabrón. Ah, porque los Imperiales, su población genera influencia, entonces era así. Cada población suya da una influencia. Entonces pues, es lo que hay. Ah, me queda todavía hackeo. Guay. Ah, me puedo atacar con la luz con la cámara. Y bueno, cada uno de la vida te va a hacer el acerto hacia aquella. Ya, me queda todavía. Te lo puedo atacar con la cámara. Ya, me queda todavía. Gracias por ver el video. 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 ¿O se pondrán a buscarte? No pueden, tío. Que tengo un nivel de encumplimiento en dos porque sí. Guardián, señor. Guardián, señor y aspirante. Vale. ¿Qué fue lo que estaba? ¿Está atorada? No he sacado ni un solo vejimo. Bueno, se puede ganar sin vejimo. No he hecho ni una sola, nada, en toda la partida. Ni una. Qué puto cinquia. Nada de que me parió. ¿Está atorada? 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 Si hubieses visto el vídeo que te pasa en su día, explicándote las cositas que hacían, sabrías eso de Antemar. Es el mío cacho, ¿eh? Pues no viste el cacho importante. Vale. Ok. Vale, es que voy a poner la voz ya aquí. Tengo alguna puerta... Si, tengo puertas traseras por aquí. Creo que iré haciendo puertas traseras uno a uno. Eso es lo malo. Pero bueno, no pardo mucho. Vale, te alegrarás saber que voy a empezar a hacer por fin sets comerciales. Hombre. Sin tiempo no era, ¿no? Hombre, es que llevo intentando comerciales contigo. Ya, ya, tenemos un acuerdo comercial ahí maravilloso sin usar. Vale. Y aquí tenemos ya esto, entonces el primer nivel es de comida. El segundo nivel debería ser esto. Y... Vamos a ganar. Vamos. Vamos a ganar. Y sigo estando en puntuación super atrás, ¿eh? Bueno. Poco a poco. Pero no sé muy bien por qué. Por las naves, me imagino. Porque no tengo ni una. Yo qué sé. ¿Sabes qué pasa? Que tengo súper patatas. Esto me abre una posibilidad enorme. O sea, tú sabes lo que pasaría si yo dijese. Bueno. Voy a hacer una... Una colonia en... 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 Pues... Sombra. Y le tiro la alianza. Mmm. Podrías ganar solo. Si, me lo espero. Pa' que. Gracias. Esta partida es de alianza. La siguiente y abrimos. Jajaja. Me parece bien. Me parece bien. Me parece bien. Yo he aprendido... Cosas que no sabía. De lo de ir en plan pacifista. Ya. Y yo. Hackeado. 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 Ah, ya podría crear un santuario. Perfecto. Ah, no. Y esto es la cosa. Igual te harías. Lo harás. Ah, ya... Alguien. Alguien. ue... Alguien. Es. Fue. Subidón a los religiosos ahora, sí señor Sin tiempo no era Vale ¿Esto qué es? Ah, vaya, eso es interesante Esto ya lo voy a pillar Aquí, esto sí, ya no tengo prisa Y aquí abajo Pues tampoco es nada interesante, a ver Yo creo que voy a seguir como estoy La influencia me está matando aquí Creo que empezará a rebajar O quitas leyes o quitas acuerdos, son las dos opciones que hay Ya, las leyes es lo que me voy a generar El acuerdo comercial, porque lo vas a hacer ahora, que si no Ya tengo la primera cacharra de comer Por eso Y ahora sí, sigo perdiendo ¿Cómo es posible? Vale Entonces... Wow, para ganar más Ah, bueno, por el proyecto, por ejemplo Vale, ya, claro Vale, yo creo que esto me gusta más que hasta aquí A ver Voy a cambiar esto Y voy a seguir con lo que estaba Que es esto de aquí Y luego Tengo uno Tengo Milifico De 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 Una inversión En Regulus Que Que flipas Hombre Si te pones así Ya lo tenía pensado hacer Pero a ver Si insistes ¿Qué va a hacer? Luego antes Que me han mandado de misión Colonizar un planeta que quería colonizar De hecho es competitivo O sea que nos la dieron a todo Solo que a mí me queda al lado Vale O sea que en realidad no te voy a adelantar Y tú que nada ya vas Vale, este nada sí que podría Vamos a jugar Ok Vale Tengo una segunda segunda Vale Vale Voy a ponerlo de esos Y Esa Pada Fla No Se analizó Pues no sé Esto no me voy a pasar nunca Nada Daño al proyecto Y el de reparación No me Ah, este es la visión Bueno, el de visión Llegaste al pie Esto suele dar risas Esa no me estoy llamando No me viene Casi es cambiarla Ah, el no Muy bien No No me voy a complicar Yo creo que nos da tiempo Acabar a partir de hoy A ver Si es como tú dices Yo creo que sí Ese es Porque ya estoy A punto de llegar Al sistema Suyo Vale Perfecto Pardalis me causa Pérdidas en comercio Porque me impide pasar Con mis naves comerciales Maravilloso ¿Cómo tengo estas naves? ¿Ah? Bo Esto es un despropósito Saludos 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 Vale, voy a ponerlos Está still ahora el imperio conmigo Hombre Te vas por ahí hackeando Todo feliz No aguanto nada Aquí Vale, necesito Vale Vale Inmai racial ¿Cómo va? Face the shit Pincha Estoy haciendo una inversión En Regulus Que no Que no tiene nombre Y aún así No hay tortilla Para intentar sacarlo Del área de influencia Para intentar Que el área de influencia Tire para arriba No hay Vale, te voy a proponer una cosa Este turno Te lo digo en breve Hombre, cuando más cerca estés, más esfuerzo van a hacer Vale, cartel todavía no es 5 Este poco no puedo Ah, porque es un reto especial Vale Esto no es azarte, no sé, que acabo esto, termina Vale 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 Ok, aquí que pillo Oh No lo he quitado No lo he quitado No lo he quitado Y ahora sí Uff, es muy pequeño ¿De qué? Nada, un sistema que tiene solo un hueco de población, os lo dedico Uff, es muy pequeño Oh sí, ahora cada reliquia imperial me da más 20% a cada recurso Sí señor Me gusta Me gusta, me gusta, empieza a ir bien la cosa Los Reborns están empezando ahí un poco de madre Da igual Wait what? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y me parece que estoy empezando a recuperar influencia, lo cual es buena cosa. Voy a pasar turno centrado en Regulus para verificarlo. Pero creo que pinta guay. A ver si... ¿Puedes permitirte eso? Esperame, chico. Estoy mirando. Yo recuerdo comparación... Eh... Voy a pasar... 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 Voy a pasar...